Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente, hoy he visto, bueno, empieza ya a ser, bueno, algo común que se está empezando a realizar en diferentes estados, pues bueno, que a las personas que han decidido, pues no vacunarse, se les impongan determinadas restricciones de derechos o de actividades que pueden hacer, ¿no? Pues transporte público, interiores de restaurantes, etc. Tenemos el caso de Francia, ahora están valorándolo en Italia y en Grecia. Hoy he visto que Ciudadanos, en concreto Luis Garicano, pues que a las personas que han decidido en su libertad, y eso que Ciudadanos era un partido liberal, o así Albert Rivera lo definía, como un partido liberal. Liberal es que defiende la libertad del individuo. Eso es liberal, básicamente, sin entrar en muchas explicaciones, ¿no? Bueno, pues que a las personas que han decidido, pues no vacunarse, por los motivos que fuere, en su libertad individual, que yo no voy a pasar a valorar, cada uno tendrá su motivación, pues que no se les debe permitir ni viajar en transporte público, ni ir a restaurantes, discotecas, hoteles, pero sobre todo, que no se les debe permitir ni siquiera ir a la oficina, pero no ir a la universidad y a la escuela. Esto supone que, básicamente, pues una obligación de vacunación a las personas que son menores de edad. A ver, en España no es obligatoria la vacunación, obviamente, cada uno tiene que hacer lo que crea que tiene que hacer, y yo respeto la libertad del individuo. Pero, estas personas, como este tal Luis Garicano, pues no respetan la libertad del individuo. Ciudadanos no respetan la libertad del individuo. ¿Dónde han quedado Ciudadanos? Una aspirina en disolución. Una aspirina en disolución es lo que es, que está, ahora mismo, queriendo cercenar los derechos y libertades de todas aquellas personas que, por lo que sea, y de momento han decidido no hacer eso. Por lo que sea. Dos cosas muy importantes, os quiero decir, pero muy, muy importantes. Primero, que este Luis Garicano es un eurodiputado. Un eurodiputado nos cuesta 500.000 euros al año. Sí, 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 sí. 500.000 euros al año. Medio millón de euros al año. Eso es lo que nos cuesta un eurodiputado. Son, de los parásitos que hay, el mayor parásito, un eurodiputado. Porque medio millón de euros de nuestro dinero, pero lo he dicho bien, medio millón de euros. Y después, desde los 63, una pensión vitalicia por los servicios prestados. Fijaos, y os desglose un poco lo que este hombre Luis Garicano, que bueno, que no se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Por cobrar medio millón de euros por tocarse las narices de vez en cuando. Los diputados, eurodiputados, reciben un sueldo base de 8.000 euros brutos. Esto es la base, ¿no? Luego, una dieta diaria fija de 304 euros. Comerán mucho, ¿no? Entiendo que supongo que 304 euros tendrán que comer un montón, no lo sé. Luego tiene una dieta mensual fija para gastos generales de 4.300 euros al mes. 4.300 euros, gastos generales. Aparte de comer mucho, deben gastar mucho. No sé, y no les llega con el sueldo. Aparte, les pagan todos los viajes que tienen de billetes de avión, etcétera, etcétera. Y luego tienen otra dieta de 4.243 euros de viaje. También, otra parte, otra vez más, ¿no? Luego, como he dicho, tienen una indemnización, cuando lo dejan, de 6 mensualidades hasta máximo 24, es decir, pero bueno, teniendo en cuenta el sueldo que tienen, y cuando se jubilan a los 63 años, tienen un sueldo base por cada año de mandato que puede llegar a 5.589 euros al mes, después. Esto aparte, aparte de esto, perdón, tienen unos medios humanos. En concreto, les dan un despacho a cada uno, equipamiento, suministro de material de oficina, equipo informático, vehículo oficial, por supuesto, y como no puede ser de otro modo, un vehículo oficial también, a pesar de que tengan dietas para desplazarse, también tienen, ¿no? Y luego una dotación, otros 21.000 euros, para contratar asistentes personales y servicios externos. 21.000 euros al mes. Al mes. Al mes. Por eso, nos cuesta cada eurodiputado, como Luis Garicano, medio millón de euros al año. Medio millón. Y tienen las santas narices de ser eurodiputado y encima criticar a otras personas que en su libertad deciden hacer o no hacer algo, o por lo menos de momento. Los eurodiputados, para mí, son los mayores parásitos que existen en cuanto tenemos que tener en cuenta que su coste es elevadísimo y la realidad es que no hacen absolutamente nada positivo. Nada. Porque, personalmente, veo que el trabajo que hacen es cero. son o es una especie de cementerio de dinosaurios políticos a los que se les paga con este favor los trabajos prestados o los servicios prestados. Bueno, como digo, este vídeo creo que debéis compartirlo, que la gente lo sepa. Si a alguien le interesa saber más de este hombre, pues que lo puede ver. Yo lo he visto esto en Twitter. Me parece, en mi opinión, una... no iba a decir una falta de respeto hacia las personas, pero realmente creo que puede ser un delito de odio hacia personas que por los motivos diversos que sean han decidido no vacunarse y, por lo tanto, voy a valorar una querella por ello. ¿Por qué? Pues porque si seguimos por este camino es muy oscuro. La senda a la que vamos es muy oscura porque las restricciones de derechos que quieren imponer pues, bueno, pueden ir a más, a más, a más, a más y todos sabemos en el pasado que han ocurrido muchas cosas que no queremos que vuelvan a repetirse y que hay que respetar, por tanto, a los seres humanos y a las personas y las libertades y los derechos de las personas. Por tanto, pues bueno, creo que este tipo de discurso lo que hace es generar una animadversión hacia aquellas personas que, en su libertad, han decidido que, de momento, por lo menos de momento no quieren ahora mismo inocularse la vacuna que igual después lo hacen que no lo sé pero esta imposición y esta restricción de derechos tan brutal que pretende este tipo de personas incluso a niños no ir a la escuela es que es brutal no ir a la escuela o sea, ya está decidiendo cuando ni siquiera ahora mismo en el mundo nadie, nadie ha dicho que a los niños de momento haya que vacunarlos no ir a la escuela no ir a la universidad prohibido prohibido ir a la escuela vosotros lo veis si me ves el vídeo Luis Garicano ha dicho que prohibido ir a la escuela no sé creo que deberías reflexionar ¿no? digo yo ¿no? y bueno si alguien quiere escribirle o lo que sea o al Twitter o a lo que fuere para que reflexione yo creo que sería bueno que reflexionara y que la sociedad en su conjunto reflexionara y no intentara hacer este tipo de yo entiendo que son agresiones tremendas a las personas y como digo sobre todo hablando de no ir a la escuela ya me parece que en mi opinión es intolerable pero bueno tú ganas medio millón de euros por ser eurodiputado ¿no? y entonces pues tienes la espalda bien cubierta ¿no? muy bien cubierta yo diría que esto es un robo sinceramente ganar a nuestra costa ese dineral y costarnos medio millón de euros todos los que estáis ahí ¿no? de eurodiputados de nuestro trabajo de nuestros impuestos eso ya cada uno que lo valore ¿no? pero creo que es intolerable en mi opinión es intolerable es un abuso absoluto y total sobre todos nosotros es tomarnos el pelo y a pesar de la crisis que hemos pasado y que estamos pasando seguís ganando lo mismo y costándonos lo mismo una tomadura de pelo bueno compañeros si os ha gustado el vídeo compartidlo y si no también os lo pido porque creo que esto es importante porque al final yo creo que hay que respetar un poco a todas las personas ¿no? y quizá gente que quiere imponer prohibir como digo pues hasta dejarte sin ir a la escuela si no haces lo que quieren son peligrosas son personas que realmente son muy peligrosas en la sociedad y vuelvo a decir lo mismo que ha pasado muchas cosas en la historia del mundo que ya sabemos y este tipo de personas insisto tienen muchísimo muchísimo peligro un abrazo compañeros compartidlo y nos vemos en siguientes vídeos